Nuestra empresa data desde 1958, es una de las empresas, digamos, históricas también del sector, por aquel entonces muy pequeña, pero el mundo de la avicultura, digamos, no se da con el inicio. La avicultura realmente como factor preponderante en Argentina comienza a medirse o a visorarse por fines de la década de 1950 y transcurren prácticamente 30, 40 años de aprendizaje en donde se iba produciendo, se iba ofertando, caía la oferta, crecía la demanda, etcétera, etcétera. El plan de reconstrucción avícola nacional que se había hecho durante la década de los 90, se pudo encender todos los motores y tenemos la avicultura que tenemos hasta el día de hoy. Pasamos de una avicultura de 21 kilos de carne a bierro, a 46 kilos como estamos hoy, 47, 48 tal vez en algún pico del año, y pasamos de 155 huevos a 285, 290 huevos como estamos hoy. Es decir, ha habido un crecimiento extraordinario. Esto hizo que el mercado interno esté hoy plenamente abastecido, tengamos una corriente exportadora que está en ebullición, está creciendo, sigue creciendo. Yo creo que la avicultura puede llegar a ser un factor preponderante y llegar a facturar más de mil millones de dólares en exportación en los próximos 5 o 6 años si realmente hacemos los deberes como corresponde. Pero acá hay un tema de mucha tensión. Históricamente la avicultura se inicia en Entre Ríos. Entonces, por una deducción lógica también debemos saber que así como se inició y fue la parte fundacional, digamos, de la actividad avícola, las instalaciones que existen también se van deteriorando con el paso del tiempo. ¿El porcentaje de estas instalaciones hoy tendrían que volver a reconvertirse? Bueno, supongamos que en Entre Ríos hablemos de aproximadamente entre 1.000 y 1.200 galpones, ¿no es cierto?, que tiene que ser reconstruido, reparado, porque Entre Ríos cuenta aproximadamente con más de 2.000 galpones en donde se alojan bebés todos los meses y terminan siendo los pollos en estado de finalización de crianza para ir a Paena. Si hablamos de esos 2.000 a 2.200 galpones, yo creo que hay un deterioro real en donde ha perdido capacidad de alojamiento, ¿no es cierto?, ha perdido factor de competitividad y es importante, ¿no es cierto?, renovar tecnológicamente esas instalaciones para estar en lo que la tecnología exige hoy en día. Yo creo que Entre Ríos amerita de un plan, ¿no es cierto?, que mire a la provincia de Entre Ríos específicamente, por lo menos con 1.000 galpones para reactualizar, ¿no es cierto?, el campo productivo, es con esos 1.000 galpones en donde hoy tenemos que hablar de los galpones nuevos tecnológicamente alrededor de 200.000 dólares, por lo tanto es muy fácil saber cuál es el destino del crédito que se necesita para poder reemplazar esas instalaciones, ¿no es cierto?, que están totalmente amortizadas y volverla a un estado de nuevo, ¿no? Hoy necesitamos de que la inflación, ¿no es cierto?, venga a valores controlables, es decir, no podemos vivir continuamente con fiebre, en los últimos dos años hemos carecido el sector empresario, el sector productor de créditos, ¿no es cierto?, porque las tasas de interés llegaron a estar en el orden del 70% o del 80%, la tasa pasiva, así que la activa era prácticamente una locura como pensar en tomar un crédito, no había crédito directamente, el crédito se ha perdido, o sea que hay que reponer el crédito, ¿no es cierto?, y hay dos tipos de crédito, un crédito que si la inflación baja, y hablemos de un crédito de evolución comercial, puede estar en el orden del 40% de la tasa anual. Y si hablamos de un crédito de inversión para la producción, tiene que ser de mediano y largo plazo, y a tasas que no superen el 25%, ¿por qué? Porque esto sí va a atentar a que realmente el empresario o el productor pierda el temor, ¿no es cierto?, de invertir. A tasas del 25%, creo que con una inflación bajando, creo que nuevamente el productor o el empresario van a comenzar a tomar crédito nuevamente. ¿Cómo analiza lo que se hizo en la provincia de Entre Ríos, tanto por el Estado Nacional, como responsabilidad, como lo que se ha hecho o lo que se dejó de hacer por parte de la provincia, vialidad provincial? Yo voy a volver a repetir algo que he dicho públicamente, si no sería un estado de cobardía de mi parte. Creo que Argentina termina con una deuda muy importante, prácticamente un 100% del crédito que se tomó está volcado en Buenos Aires y en la zona que circunda Buenos Aires. En el interior, salvo honrosas excepciones, como pueden ser la zona de Córdoba, la zona de Salta y la zona de Mendoza, ha habido infraestructura desarrollada. El resto de las provincias creo que han tenido poco desarrollo en infraestructura vial y en Entre Ríos prácticamente ha sido nula. Tampoco ha habido desarrollo en materia de caminos provinciales y mucho menos aquello que venimos hablando desde el año 98, que son los caminos de la producción. En el año 98, hace 21, año 22, que comenzamos a hablar de la necesidad de prestarle atención a la circulación de bienes que se producían en el campo. Lamentablemente sigue habiendo un déficit muy profundo y es un llamado de atención para nuestro gobernador, para nuestras autoridades nacionales, que cuando realmente haya disponibilidad de créditos para inversión, debe pensarse desde lo profundo hacia afuera. Lo vuelvo a la empresa. Han podido seguir creciendo, se ven obras, pese a la escasez de financiamiento, pero hemos observado que ustedes han seguido invirtiendo. En los últimos 4 o 5 años de rentabilidad, esa rentabilidad nosotros tenemos un compromiso asumido desde hace más de 20 años, de que retirar lo que cada uno necesita para vivir, el resto se reinvierte todo en esta empresa. Nosotros tenemos dos proyectos muy importantes y muy fundamentales, en donde sí quiero destacar que en uno que es con Cristo Bernardi, estamos construyendo un complejo que va a ser superior al COVID-C1, este lo vamos a llamar, o lo hemos denominado provisoriamente como COVID-C2, en donde vamos a alejar, en aquel COVID-C1 alojamos las reproductoras livianas, y en este COVID-C2 vamos a alojar todo lo que es la reproductora de carne. En esto sí quiero decir que ha habido un aporte importante del gobierno de la provincia. Primero que nos acompañó el gobernador, autorizándonos el proyecto de erradicación en con Cristo Bernardi, estamos aproximadamente en un 25% de obra, son 21 galpones que se van a construir en 7 núcleos, y esperamos en el 2021 o 2022 tenerlo totalmente terminado. Paralelamente a Canracedo, estamos trabajando en la construcción de una nueva planta de faena, ¿no es cierto? Lo que es el cascarón de la planta está totalmente terminado, estamos a la espera, digamos, de poder traer el equipamiento que va a ir y se va a instalar durante el año 2020. Para esto hemos recurrido a la banca internacional, hemos conseguido un crédito internacional de 7 años, que realmente le va a dar un apoyo importante a Caliza, que es la empresa que está cometiendo en este proyecto, y creo que también durante el 2020, 2021, también va a estar terminado. Esto va a recrear también, tanto en Racedo como en Bernardi, ¿no es cierto?, mayor cantidad de puestos de trabajo que también tienen un impacto social importante para la comunidad donde estamos trabajando. Bueno, y lo último que le pregunto, hace muchos años atrás, participando aquí de la inauguración de una de las plantas que instalaban, el gobernador que estaba en ese momento dijo ojalá tuviéramos un mota en cada pueblo de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se imagina la provincia a futuro? ¿Cómo se recrea ese espíritu emprendedor que hace falta, que ustedes han tenido y que en muchos lugares hay, pero para que se multipliquen, genere riqueza genuina, puestos de trabajo genuinos y no tanto el sobredimensionamiento que hoy hay en el Estado, ¿no? Yo lo que diría es que es cierto que a nivel nacional ha habido una grieta profunda que nos ha distanciado a los argentinos, que tenemos que reencontrar, ¿no? También me animo a decir que esa grieta en la profundidad que se conoce en el Banco Nacional de Entre Ríos no la tenemos, acá tenemos capacidad de diálogo. Creo que lo que tiene que entender el gobernador que nos toca, en este caso el control de Gustavo Bordet, a quien le ha tocado ya una primera gestión y ahora le toca una segunda gestión, él tiene que entender que la única forma de concertar acciones en el futuro para el crecimiento de Entre Ríos es mantener un diálogo abierto con todos los empresarios. Creo que esto que ustedes dicen de mota, yo les agradezco realmente, ¿no es cierto?, y le agradezco al gobernador de aquel entonces que me reconociera, le agradezco también de paso a la Cámara de Diputados que me ha honrado, me ha distinguido en estos días, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados de Entre Ríos como uno de los emprendedores de la provincia, esto lo halaga uno, pero creo que hay muchos motes en la provincia que en la medida que se abra el diálogo de que no se cierre el gobierno en sí mismo en las acciones que quiere desarrollar, sino que escucha a los empresarios, que escucha los proyectos que hay en la provincia, que son muchos, creo que vamos a ser la provincia que realmente tenemos que ser. Así como en algún momento fuimos a una isla, después pasamos a ser una provincia integrada porque lo hizo así con el túnel subfluvial que fue quien nos sacó del aislamiento, lo hizo después Brazo Largo, después los puentes internacionales, y para mí la mejor obra que se hizo en la década de 90 era la unión de Victoria con Rosario porque acortó enormemente distancias que eso favorece a la producción y al desplazamiento de bienes, creo que si nosotros tenemos infraestructura, y encontramos los canales de diálogo con el gobierno, indudablemente el crecimiento de Entre Ríos está asegurado. Tenemos que hablar de que los entre ríos que han emigrado tienen que volver a Entre Ríos, ¿no es cierto?, a que es su tierra natural a producir acá.